y con esa rica música nos vamos hasta México donde comenzó ya la celebración del día de los muertos. El jueves se recordó a los difuntos mayores, a los abuelitos, hoy es el día de todos los santos y según la tradición regresan las almas de los niños. Vamos con Agustín Olaes quien está en el corazón de la Ciudad de México con más de esta emblemática tradición Agustín. Así es, Jessy, aquí en la plancha del Zócalo Capitalino han colocado cuatro ofrendas monumentales. Tienen estos marcos rodeados de flores de cempasúchil, por donde esta noche habrán de pasar las almas de quienes se han ido. Bailan al ritmo del violín para recordar a sus muertos. La danza de los viejitos es una tradición prehispánica de la comunidad indígena de Papatlatla, en la huasteca hidalguense. Es para las comunidades, es una forma de recordar a los seres queridos. Es el chantolo o día de los muertos, por eso se cubren el rostro con máscaras de madera y pañuelos. Luego salen a las calles del pueblo a pedir ofrendas para sus difuntos. caminos de luces y flores de cempasúchil que llenan de color y magia los cementerios de México. El Paseo de las Ánimas en Mérida reúne a más de 60 mil personas que caminan del panteón a los altares en las casas. Dicen que es el mismo recorrido que harán sus muertos. La característica principal es el ver a la muerte de otra manera, no verlo como algo malo, sino ver la muerte de una manera diferente, de no ver que aquí acaba la vida. Como las mamás de mis abuelas. Por eso Eric puso una enorme ofrenda y esta noche, como cada año, espera a los suyos con la comida y las bebidas que más les gustaban. El pan de muerto, lo que son el tradicional pip, el relleno negro, el cheque, los dulces tradicionales, el chocolate, el dulce de camote, el dulce de yuca, los tamalitos, y no puede faltar nuestra cervecita. Místico encuentro que mantiene más vivos que nunca a los que se fueron. Ya si mañana es el día de los fieles difuntos, cuando según la tradición toca a las almas de los muertos adultos cruzar estos portales para volver con los suyos. Y eso es lo que quieren, que regresen, que nunca se les olvide, por eso es que se hacen pues todas esas ofrendas, que por cierto, las que usted vio van a quedar varios días ahí en el caso de la ofrenda monumental de la Ciudad de México, estará abierta al público todo el mes de noviembre. Qué bonita tradición. Destató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump como si fuera un vaquero amarrando un becerro y no es la única valla polémica.